Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quieras, pero no dejes de hablar Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quieras, pero no dejes de hablar Que si tomo, que si fumo, que con qué carajo Gando, que la plata que me gano Ven que me la estoy gastando y que te importa Métete en tu vida loca por chimoso Es que a ti nadie te soporta Les baja la nota, nota, nota Si ando con un naya al que está flotada Hay buenota y se ponen bien loca, loca, loca Cuando este blanquito canta le sube la nota Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quieras, pero no dejes de hablar Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quiera, pero no dejen ni hablar Que si hago TikTok o si soy webcam Aquí abajito checa mi perfil de OnlyFan Mande por la de Ron, no tengo palo el par Hablan mal de mí, solo saben aparentar Les paga la nota, nota, nota Si ando con un naya al que está explotada, hay buenota Y se ponen bien loca, loca, loca Cuando este blanquito canta, le sube la nota Ok, el Alex Don Este es New Quality Skull Track Pasemos una copa de Ron Y hablan mal de mí Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quiera, pero no dejen de hablar Hablan mal de mí, no me importa si hablan mal Hablen lo que hablen, yo no les pienso bajar Estoy aquí y me puedes criticar Todo lo que quiera, pero no dejen de hablar